Y en breve, familiares de la menor a quien por poco secuestran en el centro de la ciudad dieron detalles exclusivos de lo que ocurrió con la menor de 9 años que pidió ayuda cuando el individuo trató de agarrarle el brazo con la intención de llevársela. Ya mismo es informe, pero antes les contamos que los delincuentes se han endulzado con un local de comidas en el centro de la ciudad. Allí constantemente asaltan a los clientes que no atinan a cómo defenderse. Amigos de Alerta Roja, nos encontramos en Colón y Leonidas Plaza. Este es el lugar en donde varios sujetos se acercan a sorprender a las personas que se encontraban que estaban comprando yogur y pan de yuca cuando son sorprendidos por estos antisociales. La gente comiendo y lo asaltaron, pero gracias a Dios fue solo un asalto y no lo agredieron. Pero como les digo, aquí trabajando, que si se puede salir adelante. ¿Usted se percató al momento? Sí, yo me percaté, pero uno se tiene que quedar tranquilo y me quedé tranquilo y se fueron. Y nada, ya de ahí se quedó tranquilo la cosa porque la gente no puede hacer nada armado. La gente no puede hacer nada, se tiene que quedar tranquila. Incluso yo me puse por la puerta del baño, estuve pendiente, pero ya después como vi que se fueron, me quedé tranquilo y ahí salí para ver la situación y tranquilamente. Yo me percató porque escucho la huya, entonces uno escucha huya y uno sale para ver qué pasa. Pero con lo mismo que vi me metí. ¿Cuántos sujetos me metí? Dos sujetos. ¿Qué hora era más o menos? Iban a ser como las 7, 6.50 por ahí. Como a esa hora. Era temprano, no era tan tarde a la hora de la noche. ¿Qué tiempo estuvo escondido en el baño? No, como un minuto. Fue rápido, todo fue muy rápido. ¿Se arregaron? ¿Sorprendieron? Sorprendieron y listo y se fueron. ¿La pareja prácticamente no pudo defenderse? No, asalto con armas, usted no se puede defender. Asalto con armas, asalto con armas. Usted tiene que entregar todo. El material se recupera. Ya, pero está en inseguridad las calles, la gente, uno trabaja. Uno no se puede vivir tranquilo. Se vienen los choros a robar. El pan de nosotros, uno trabaja para darle a sus hijos y otro más va a cambiar y se roba las cosas. Los amigos estamos aquí en una peluquería que queda al lado del lugar en donde estos delincuentes llegaron a sorprender. Y ya no es la primera vez que sorprenden a la víctima. Ya han habido otros robos. Se cree que estos sujetos son los mismos que permanentemente llegan a este sitio. Aquí hay que matarlos a los ladrones. No hay que dejarlos vivos porque igual así los manden presos, igual salen. Pagan, pagan adentro como sea, pero pagan. Ya está cansada la gente. ¿Qué hace que uno los perdone, los perdone y los vuelvan? Y la familia, ¿por qué no los mandan? Los sacan, están presos y de nuevo los sacan. Le dan una cordialidad y los sacan. No, pues adentro mismo de uno sacarlo y matarlo. Nada más. Que son inocentes. Cuando son choros en verdad y no cambian, no cambian. Solamente los que dirían que están debajo de la tierra, nada más. ¿Quién tiene la culpa de que vuelvan a estar en la tierra? Los padres, los padres. Porque los padres saben lo que son sus hijos y no los ponen aún a rehabilitación, a que cambien. Pero no, no cambian, no cambian. Yo lo veo por experiencia. ¿Por experiencia? Por experiencia. ¿Qué sentido? Yo tuve un marido que fue, yo no sabía, y ha sido ladrón. ¿Y quién lo? Se lo llevó Dios. ¿Cómo se entera usted? Ya me entero yo cuando ya, yo no sabía yo cuando me entero, pero ya está bajo tierra. ¿Está tranquila? Ya estoy tranquila, pues ya estaba separada ya, gracias a Dios, al mano de otro lado. Pero ya, tranquila. ¿Qué dice la pena de muerte? La esta, la... No la pena de muerte, no lo dejen salir de la cárcel. No salgan, no le dan libertad, pues. No le dan la libertad porque igual salen a robar. ¿No se rehabilitan en la cárcel? Salen peor, salen peor. ¿Qué sentido? Se ponen más diablos a robar, salen a robar directamente, no cambian. Tener un policía en cada local, en cada... de la gente que trabaja ahí, unos, dos, cinco. Entonces ya, pues ya saben... Ya saben más claro el sitio donde van a... a ellos a robar. ¿A usted la burda no le han intentado robar la mina? Sí, me dieron pastillas, o sea, me dieron la mina para... en la calle, sino que me iban a mi hijo y me robaban. Yo estaba en el centro y se me acerca alguien así, algo a enseñarme y me drogó, algo. ¿No se dio? No. Y se me llegó ahí, plata, se me fue al colectivo. Ya cuando ya vine, mi hijo, yo era mi hijo, mi hijo primero. Gracias a Dios no pasó más de allá. ¿Qué voy a recuperar? ¿Recuperar la vida de uno? Porque eso, uno puede llevarse lo que sea, pero mi hijo. Así son de Cigüenza, ahí mismo están todos. Hasta la policía emburcada también hay, porque ahí hay, también hay en la policía. Bueno, pues no se puede vivir tranquila, no se puede vivir, porque en todas partes hay todas estas cuestiones de asaltos, probas armadas, hay en manos armadas y todo. Entonces hay que cuidar la vida y hay que cuidar su... porque igual uno por esto trabaja y come. No hay lugar seguro, nada, nada. Ni ahorita mismo que estamos aquí parados, viene cualquiera de ahí. Estamos inseguros aquí en la ciudad, está insegura Guayaquil. Así hagan miles de policías, hay que tienen que reforzarse más. La verdad que al lado del local también hay tiendas. Para demostrar un poco cómo se cuidan aquí las personas. Miren, miren cómo tiene enrejado el negocio. Anteriormente no era así, la gente se podía poner la mano inclusive allí. Pero hoy en día, un pillo ya no puede meter la mano por acá, la señora enrejado. Seguramente ha vivido experiencias muy, muy duras. Y aquí tiene, ella tiene, ha puesto... ha puesto chupicaporte. Es la única manera, porque yo estoy sola aquí. Nadie socorre. ¿En el caso suyo alguien la socorrió? No, la policía viene cuando ya, se llevan todo ya. ¿Por qué se le han llevado de aquí, hermano? No, aquí cuando vinieron así, abrieron y se llevaron las cosas de la vitrina. Ellos se vinieron para acá, me pegué el susto de mi vida. Porque esos hombres estaban armados. ¿Cómo? Estaban armados. Y los que estaban perjudicados se vinieron acá. ¿A qué? ¿A esconderse? A esconderse. Si no, cuando ya vi que estaba, yo creí que venía a ver cuando veo al señor que estaba armado. Yo estaba aquí, yo estaba chila, y cuando veo que la habían asaltado. ¿Qué pensó el momento de...? Uy, que iba a disparar. Yo se pensé. ¿Qué hizo? Solo me quedé así, empasmada. De ahí ya, el compañero está ahí, que le han asaltado siempre a las personas que están ahí afuera. ¿Salió los clientes y los asaltan? Los asaltan. Uno tiene que quedarse callada. ¿Qué puede ser? Peor que yo estoy sola. ¿Después de que se fueron los asaltantes, qué pasó? El compañero ahí se fue a ver a la policía. Yo cerré. ¿Ya le dio miedo? Me dio miedo. Yo cerré. ¿Y cómo, estos tipos que eran, mayores ya o jóvenes? Estaban todos encapuchados. No se podía ver si eran jóvenes o viejos. Cuando yo viajé a los que le estaban asaltando que se vinieron acá. ¿Para qué se vinieron? Asustados, pues. ¿Se metieron aquel negocio? Me acaban de llevar el teléfono nuevo. Se me llevaron mi billetera. Yo le digo, yo no lo... Solo vi al hombre que estaba por acá. Pero siempre le roban acá a los clientes. O sea, no es la primera vez. No. Aquí en el Yogurt siempre. Sí, en el Yogurt. Pero más o menos la hora de los asaltos. ¿A qué hora es? Sí, es de la noche, de la noche. ¿Temprano todavía? ¿Temprano? ¿Temprano? Y a sacar algún objeto de valor. Porque ya las personas están... Están acechando. Las personas que roban andan cerca acechando a las personas que tienen algo de valor. Para venir a atacarlas. Pues como anoche ve a lo sucedido que estaban esas dos personas comiendo acá. Y vienen esos dos antisociales con esas armas a quitarle su pertenencia. Y sí pedimos a las autoridades que por favor, más seguridad para la zona. Porque hasta nosotros vivimos con temor a que nosotros cerramos a las 12, 1 de la mañana. Y cerramos y no hay nadie, no hay policía. Ayer mi jefe fue al módulo ahí a la policía. Y que no pueden hacer nada. ¿Así dijeron? Así mismo, que no pueden hacer nada. Nunca llegó la policía. ¿No llegó a contactar? No, nunca llegó un carro policial. Miren cómo están, en qué podemos ayudarle. Nada, aquí la seguridad en este país últimamente es demasiado mala. Nosotros vivimos a la obra de Dios, que Dios nos proteja. O sea, ni siquiera vinieron a ver los videos. Nada, nada. Nada, nada. Y nosotros, como ven, tenemos cámaras de seguridad de época, un antisocial medio se le puede ver la cara, que pueden hacer algo. Y no, nadie, nadie vino a ver qué podían solucionar el problema que estamos viviendo los ciudadanos en esta zona de Guayaquil. ¿Cómo se percató usted de lo que estaba pasando? ¿Ustedes estaban atendiendo? Claro, estábamos atendiendo a las personas que estaban aquí. Eran dos personas que tenían un peligro. Estaban esperando que nosotros entregaran un peligro. ¿Estaban esperando que estaban? Sí, estaban comprando hamburguesas, llevando cena a su casa. ¿Y usted, en qué momento se percata usted de lo que estaba pasando? Porque ellos empezaron a gritar a los delincuentes, estaban gritándole a las personas que le dieran el teléfono y el dinero. Porque me imagino que ya habían pasado porque andaban en un carro, ¿no? Y ya habían visto que los clientes estaban con el teléfono. Y bueno, me imagino que vieron, estudiaron la zona, que no hubiera policía y cayeron. Y el tiempo que estuvieron robando era como que alguien de la policía hubiera llegado. Y nada, porque ellos le dieron tiempo, le dieron un golpe a un cliente en la cabeza, mientras que ellos estaban sacando las cosas y nada, todos quedamos así, robados. ¿Y estos sujetos eran mayores o no? De verdad que no les sé decir, tenían tapabocas, solo tenían tapabocas. ¿Qué hizo en ese momento? ¿Pensó en esconderse? Pues claro, imagínese, dos pistolas sin pensar que pueden venir y se les suelta un disparo. Yo soy una madre de familia, imagínese, yo, sí que no podía hacer nada por auxiliar a las personas que estaban afuera. Y ya esta es la tercera vez en este año que les sucede esto a nuestros clientes. ¿Era el tercer robo de esta manera? Ay, de esa misma manera. De hecho que a mi jefe, no hace un mes, saliendo aquí a un cliente, a los dos les quitaron los números, el teléfono celular. ¿Así mismo se movilizaron en moto o en carro? Esos dos antisociales andaban caminando. Vienen dos antisociales con armas y listo. ¿Y la policía? Bien. ¿Ustedes temen que en algún momento los amenacen? Claro, claro, por eso es que hacemos un llamado pues a las autoridades que tomen más cartas en el asunto porque de verdad que nos afecta mucho la inseguridad porque ya eso significa que muchas personas ya no se sienten seguras de venir a comer a estos lados y esta es una zona muy concurrida por gente que viene a comer en familia. Pero con estos casos así es como que la gente toma un poco de miedo pues a la hora de venir a comer porque imagínense. O sea, la Etec tiene temor de sentarse en la presa. Claro, claro. O están así pendientes, escondiéndose las cosas porque de verdad que la inseguridad es muy tremenda. Imagínense, por quitarle un celular le quiten la vida o le metan un tiro. Porque a uno de los señores no tenía teléfono encima porque lo tenía en su carro y por eso fue que le dieron el golpe porque como no le conseguían el teléfono pensaba que tenía el teléfono escondido y le metieron el golpe con la pistola. ¿Y el señor qué decía? Que no tenía la pistola, que no tenía, perdón, el celular, que no lo tenía. ¿Y ellos qué decían? ¿Ah? ¿Ellos qué decían? Bueno, de los nervios de verdad, gente. O sea, dame, dame, dame lo que tiene, dame. Y a uno le quisieron hasta bajar el pantalón porque... ¿Quieres bajar el pantalón? Claro, para ver si tenía el otro teléfono escondido porque solo le consiguieron un teléfono y eran dos personas que estaban sentadas. ¿Fueron a poner la denuncia a los caballeros? No, de verdad que ellos se fueron bien asociados. Aquí estamos hablando con los señores que trabajan en este local de Comidas Rápidas. Obviamente esto afecta a lo que es, esto afecta a lo que son los clientes. Como ustedes pueden ver, normalmente estas mensas a esta hora deberían estar con clientes, deberían estar ocupadas. Pero la gente no quiere, no quiere venir, no quiere sentarse porque, como ustedes pueden ver, esta vía es una vía rápida donde los delincuentes, donde los sujetos que pueden aparecer aquí tienen para irse por cualquier lado, tienen varias vías de escape, por así decirlo. Entonces, esto facilita a que los pillos vengan y hagan de la azúcar. Y al regresar aquí en Alerta Roja, las autoridades tratan de determinar al autor intelectual del ataque a bala que sufrió un conocido abogado al salir de un hotel en el norte de la ciudad. Ya hay varios detenidos sospechosos del ataque al estilo sicariato. También estaría identificado el sujeto que trató de secuestrar a una niña en el centro de la ciudad. Acudimos a investigar lo que pasó. Ya regresamos. ¡Gracias!